El destacado intelectual Juan Ramírez Martínez recibió el premio Pequeña Pantalla, reconocimiento otorgado cada año a quienes contribuyen durante décadas al mejoramiento de la televisión cubana y a la optimización de los resultados productivos de las diferentes teleemisoras del país. La entrega del Lauro tuvo lugar durante la apertura de su expo y hacia todas partes voy, muestra fotográfica contentiva de alrededor de una decena de piezas que pueden ser valoradas hasta finales del venidero mes en la sala de protocolo del complejo monumentario Plaza de la Patria. Ramírez Martínez declaró a la prensa su disposición de seguir aportando al desarrollo audiovisual granmense y al mejoramiento de la programación a través de sus nuevos roles en la CNCTV. El multipremiado autor de la propuesta y hacia todas partes voy, es escritor, director y asesor de programas de televisión hace más de cuatro lustros, periodo en el que también ha sido acreedor de disímiles lauros nacionales e internacionales. Jaqueline Pérez, en directo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!